Yo animo e invito a todos los compañeros de Europa a que vengan al curso de Trauma de San Francesco porque es un curso único en el mundo, con un contenido único en el mundo y realmente sí que se hace un repaso de cómo están en el mundo actualmente las fracturas y nuestra especialidad.